Pues muy bien, el día de hoy, ustedes seguramente lo están sintonizando en la pantalla, tenemos un invitado de lujo, con muchísima experiencia en una de las industrias líderes de cualquier país, y me da mucho gusto que México también ya participe de manera importante en la industria automotriz, está con nosotros el ingeniero Sergio Flores. Sergio Flores cuenta con más de 40 años de experiencia en ingeniería, manufactura e industria automotriz. Él ha dirigido diferentes proyectos en diferentes áreas en sus empresas de calidad, mejora continua e ingeniería, y tiene evidentemente pues muy amplia experiencia en el trato con proveedores de componentes automotrices en piezas originales, piezas nuevas, proyectos de mejora continua y también proyectos asociados a la resolución de problemas en producción. Ha sido un jugador clave en el equipo de resolución de crisis de problemas de producto. Esto es muy importante, o sea, manejo de crisis en manejo de producto. Y se desempeñó como gerente de ingeniería de producto y calidad en dos plantas, en Chrysler, Powertrain y Chrysler de México. Actualmente, pues él ya vive en Estados Unidos. Quiero pensar que la última etapa de la vida ya la hizo en Chrysler en Estados Unidos. Y bueno, pues allá es donde se encuentra el ingeniero Sergio Flores. Lo tenemos gracias a la tecnología aquí, porque en otras, pues hace 15, 20 años, pues hubiera sido medio más complicado tener un tipo de reuniones como estas. Entonces, pues en primer lugar, agradecerle de todo corazón a Sergio Flores, ¿no? Alguien que pues conozco desde hace mucho tiempo y que pues haya aceptado esta invitación para platicarnos de temas, pero desde el punto de vista práctico, inclusive casi filosófico, que tiene que ver con la cultura de calidad, la manera de resolver problemas, la cultura laboral, que creo que es, pues importante para quienes nos escuchan y en este formato de diálogo, que no es teórico, podamos intercambiar preguntas con él. Pueden ustedes hacer preguntas en el chat, los que están con nosotros aquí en Zoom, en el chat de YouTube y los que están en Facebook, en la parte de comentarios, si son tan amables, o nos escriben a comunidad.com y con mucho gusto podemos dedicar tiempo para platicar el día de hoy con Sergio Flores. Ingeniero Sergio Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Bien, doctor, muchas gracias. ¿Me escucha bien? Sí. Muchas gracias. Una vez gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí apoyando al grupo de Caicen Consultores. Estamos muy a la orden y dispuestos a recibir todas las preguntas que tenga para mí, doctor. Muy bien, me parece extraordinario. Pues con toda tu experiencia en la industria automotriz, ¿no? Y hablando un poco de tu manera de pensar, ¿no? Para ti, ¿cuál es el propósito final de una empresa o de la empresa? Sí. Muy fríamente, pues cualquier empresa en el mundo, al menos que sea una entidad de beneficencia, salvo esa excepción general, pues todas las empresas en el mundo de cualquier ramo, industrial, alimenticio, cualquier otro ramo, todas se dedican a generar una ganancia para los accionistas. Entonces, es el propósito inicial básico de la existencia de esa empresa. Pero también, como dice el doctor Hirata, una de las obligaciones que tenemos los que trabajamos ahí, pues es poner nuestro máximo esfuerzo para que esos productos que vamos a venderle al mercado, pues sean de la máxima calidad. Entonces, ahí es donde entramos los que trabajamos en esta cuestión de calidad y mejora continua. Entonces, en resumen, la respuesta sería, pues toda empresa por finalidad general tiene generar utilidad para los inversionistas. Pero tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que vigilar también nuestra conciencia ética profesional de apoyar los procesos de producción, apoyar a la gente que nos está manejando los proyectos de producción con sus propias manos todos los días en el piso y pues que los productos salgan con una calidad idealmente de cero defectos. Es una de las cuestiones filosóficas de la mejora continua, ¿no? Que siempre estamos en búsqueda del cero defectos. Es una meta muy difícil, pero es la que nos mantiene felices y contentos y empujando todos los días para que esto se logren en las plantas. Y tienes toda la razón. Inclusive, las que se llaman empresas sociales, pues las más exitosas funcionan como una empresa. La única diferencia es que los accionistas, pues básicamente todo lo que se genere de utilidades va para una causa. Pero hay muchas empresas sociales que tienen directores, ejecutivos, gerentes de muy alto nivel. Le raspan hasta el último centavo y tienen que satisfacer a sus clientes. Si no, no venden producto. Quizá la única diferencia sería que los accionistas, pues son la comunidad, ¿no? O las, las, a donde ellos donan sus, sus, sus dineros. Pero tienes todita, toditita la razón. Es decir, los que estamos dentro tenemos que estar muy vigilantes de que si no hay mercado satisfecho, pues no hay venta y si no hay venta, pues no está contenta la empresa, sea social o sea privada, ¿no? Así es. Oye, y cuando estábamos platicando para esta entrevista, una de las cosas que muchísimas personas tal vez han escuchado o lo usan, pero no saben si lo están usando bien o no, han escuchado esto de respuesta rápida, ¿no? ¿Qué es esto de respuesta rápida en el mundo de la calidad hoy? Sí, yo pienso que es una forma de pensar y actuar que adquirimos con el tiempo, conforme vamos madurando en nuestra profesión. Vamos, como decimos en México, poniéndonos la camiseta y en el momento que logramos hacer realmente eso en, en la práctica, pues nos, nos apura mucho cuando una situación ocurre inesperada en las líneas de producción, caso específico de una empresa automotriz y pues peor de los casos en un caso críptico. Si la línea está parada, la maquinita de hacer dinero no está funcionando, está parada y estamos generando pérdidas porque el tiempo que pasa todos los gastos fijos, pues siguen incurriendo y no vamos a afectar en un momento determinado la producción completa de ese día que esperábamos de acuerdo a los presupuestos. Entonces, pues esa es la forma de pensar que debemos adquirir. El reto es que como somos mandos medios, muchas veces cuando somos, ya a mí me pasó, cuando somos novatos, no, no entendemos realmente que, pues somos todos partes de un, un mismo ente productivo y en el momento en el que algo pasa que afecta la continuidad del funcionamiento de la empresa, en ese momento, todos, absolutamente todos, desde el CEO del, el máximo jefe de la empresa hasta el último de los operarios, todos estamos perdiendo. Entonces, en el momento en el que llevamos eso ya realmente en el corazón, en nuestra forma de pensar y de actuar, lo que sucede es un fenómeno muy curioso, ¿no? Que los americanos aquí le llaman, tenemos el sentido de propiedad, adquirimos el sentido de propiedad como si la empresa fuera nuestra y de esa manera respondemos con ese grado de urgencia. Y obviamente, de acuerdo a la gravedad del problema que se esté presentando, pues hay que darle las soluciones y la rapidez que amerita para ponerle remedio a la situación. Entonces, ahí, conforme va pasando el tiempo, va uno madurando en la experiencia y conocimiento de nuestra empresa en particular, pues sabemos qué tanto nos está afectando en ese momento una situación y que no pueden esperar las soluciones, tienen que tomarse de inmediato. Y ahí es donde viene el reto de los conocimientos, experiencia, que tenemos que traer ya en nuestro bolsillo de conocimientos que ya estudiamos con el doctor Girata, con todas nuestras otras educaciones que hayamos tenido en la escuela, en la universidad y en las mismas empresas, muchas empresas como en la que yo estuve, que también dan muchos cursos internos. Entonces, si todo eso realmente lo llegamos a asimilar, como esperábamos todos haberlo hecho, pues llega el momento en el que ya se vuelva instintivo la manera en la que vamos a reaccionar y ese mismo instinto de reacción a lo que nos está pasando en nuestra propia empresa, porque ya establecimos que idealmente lo estamos tomando como propia la empresa, pues nos urge que el problema se resuelva, se le ponga solución, pero ahí también es donde viene el arte de todo esto. En un momento determinado es muy válido poner una solución emergente que puede ser provisional, pero a la larga lo ideal es regresar a visitar esa situación para ver cuál va a ser la situación permanente. Entonces, ahí es donde los estudiosos de calidad tienen la mayor oportunidad de hacer la documentación adecuada para que esto quede debidamente registrado y en el futuro esa situación que se presentó, si se puede evitar, es lo ideal. Y si no, bueno, pues también la solución que se le dio ya queda para que los diferentes turnos de trabajo, otras plantas de la misma empresa, le den esa misma solución rápida a los problemas cuando se presentan. Entonces, el meollo del asunto que estoy tratando de transmitirles a ustedes es la cuestión filosófica, como lo dijo el doctor Hirata, tiene mucha razón. Es al final de cuentas pensar como que la empresa es propia y de esa manera darle la solución a los problemas con la rapidez, con la fineza que se tiene que tener. Ahora, esto tú lo dices bien fácil, ¿no? Pero, ¿cómo? Bueno, mejor después te pregunto así cómo, porque suena interesante decirlo así, pero ¿cómo le haces? Pero bueno, ¿estás hablando de hacer proactivo o no? ¿Estás hablando de qué hay que hacer proactivo? Sí, sí, definitivo. Definitivo. Ese es el reto. Acabas de dar el meollo del asunto de lo que estoy tratando de explicar. Y como tú sabrás, doctor Hirata, es muy difícil condensar 43 años de experiencia en una plática de menos de una hora. Pero el meollo del asunto es eso, lo acabas de mencionar. Por un lado, ser proactivo. Me refiero a que tú tienes que estar muy bien ubicado en la planta en donde estás. Y saber a dónde ir a buscar los problemas es una de las cuestiones que yo aprendí con los años. Que si tú estás solamente sentado en tu escritorio esperando a que te lleguen los problemas, pues lo más seguro es que no le vas a hacer desigualdad a la empresa y te van a dar las gracias con el tiempo, ¿no? Entonces, una empresa que realmente funciona muy dinámica, muy agresiva en el sentido positivo, los elementos de mando medio, tenemos que estar yendo a donde están los problemas en la planta antes de que nadie nos diga nada. A eso es a lo que le llamamos ser proactivo, el ir a buscar los problemas. Y en ese momento, la planta, los elementos clave del piso, se vuelven tus mejores aliados para estarte diciendo en ese día, en esa semana, en ese minuto, en donde están los problemas críticos. Y ahí es donde tú tienes la oportunidad de oro para actuar antes de que los problemas se vuelvan trascendentales y le empiecen a costar a la compañía todo lo que pueden costar. Entonces, es una balance de ser proactivo y de estar tomando tu propia experiencia que ya debes haber tenido la oportunidad de recorrer todo proceso, conocerlo a detalle, saber dónde le duele más al proceso, por decirlo así, cuando hay características críticas que paran toda la línea o que pueden afectar el producto en el campo y te van a provocar una falla catastrófica de calidad. Pues todo eso te tiene que ir dando tus prioridades con las que tú funcionas y el tenerlas todas ellas en mano y en mente en un momento determinado es lo que te debe hacer en los dos sentidos. Te dar una urgencia muy fuerte para responder si te llaman del piso en ese punto delicado de la planta. O si no, pues tú ser proactivo y estar muy constantemente al pendiente. Y obviamente que no puedes estar ahí todos los días ni todos los minutos del turno. Tú tienes que ser también muy hábil, muy estratégico, tú en lo personal, a tu estilo, para saber con qué frecuencia tienes que estar visitando los puntos claves del proceso para que antes de que haya algún problema, tú los veas venir y si los puedes evitar que sucedan. Ese es el máximo logro que puedes tener siendo proactivo. No sé si me expliqué. Es que a veces, digo, yo no digo que las herramientas no sean buenas o malas, pero es muy común que lo que todo mundo pregunte es, bueno, ¿y hay alguna metodología de respuesta rápida? ¿Tú qué nos dirías en ese sentido? Porque pues hay métodos, herramientas ahí. Si no hay una actitud, pues las herramientas de todas maneras no sirven. Pero esta proactividad, ¿tú la podrías, podrías aterrizarla o en alguna metodología, digo yo, metro, solución de problemas o algo así? Pues sí, realmente es la combinación de todo lo que mencionaste ahorita. La solución de problemas. Yo pienso que una de las cuestiones básicas es eso, no descuidar lo básico, tener muy al pendiente los detalles de la operación, llevar en una de las herramientas que se utilizan para el seguimiento, solución de problemas, pues es una pequeña bitácora, ¿no? El registrar los eventos relevantes de la operación cuando te afectan y en el momento en el que tú los lleves con un buen detalle, eso mismo te va a dar la pauta para seguir aplicando en el futuro, cómo vas a regresar a tu proceso, cómo puedes tú ser proactivo y en dónde están los puntos rojos que te pueden afectar para que en momentos determinados si recibes un reporte de la línea que esa parte crítica de la planta está parada, pues reacciones con la urgencia del mundo. La verdad, yo no conozco una herramienta que junte todo ello en una sola documento, pero si me haces recorrer con tu muy buena pregunta, pues yo pienso que la filosofía, y me imagino que de ahí viene quizás un derivado del nombre de tu consultoría, la teoría original del Kaizen, que fue un libro que sacó el maestro Imai, yo pienso que ahí hay un compendio muy importante de todas esas disciplinas que tú dominas, el análisis de problemas, las 5S, toda la metodología japonesa que todos aprendimos alguna vez, pues yo pienso que ahí está la respuesta que tú me estás pidiendo. Bueno, ¿dónde está compensado todo eso? En mi opinión, en el libro del Kaizen, para mí, en mis años dorados de mejora continua en Krayler de México, pues para mí fue la Biblia, y por ello me di a conocer con buenos resultados entre los compañeros de trabajo en Krayler de México. Y el chiste de todo ello, el libro de Kaizen es un libro muy bonito, que tiene mucha información, realmente no es un libro muy grande, pero tiene una cantidad de información tremenda, que si uno la entiende, si uno la asimila, es de oro. Todas las sugerencias que ahí vienen, de cómo trabajar, pues es lo que estoy tratando de decir, que es la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo ser proactivo? Pues llevando a la práctica todos los principios del Kaizen. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, porque sí, digo, podrías decir, bueno, vamos a hacer los ocho, vamos a hacer la mejora continua, o el PDCA, o el Kaizen, y en lugar de tardarte tres meses, pues hay que hacerlo en una semana, ¿no? O dar la primera respuesta, aunque sea la emergente que dices tú, pues hay que darla en menos de 48 horas, ¿no? En la industria automotriz, pues no te puedes andar esperando tantos días, para dar una primera respuesta, aunque no sea la permanente, ¿no? Pero el tema, como dices, es que cuando te tienes que enfrentar, que el personal o los mandos medios, o bueno, los directores, no tienen esa proactividad, pues habrá mucha herramienta, pero las cosas no fluyen, ¿no? Ahora, esto de tener esta proactividad, ¿a qué niveles de la organización tú crees que se recomienda ser proactivo? La pregunta suena muy simple, pero ¿quiénes deberían de tener y vivir esta proactividad, no? Sí, yo pienso que los elementos clave que deben ser los guías para la organización son los mandos medios, los mandos medios principalmente en la industria automotriz, de las áreas de calidad, las áreas de ingeniería del producto, y a través de ellos pueden pivotear también las áreas de ingeniería de manufactura, las áreas de jefaturas de producción, todas las áreas de soporte que le llamamos, pero en el sentido de mejora continua y reacción rápida, yo pienso que los elementos claves son los mandos medios. ¿Por qué los mandos medios? Porque no tenemos los compromisos de los altos directivos para estar todo el tiempo viendo toda la empresa o toda la planta, que es un poco más complicado, ¿no? Entonces, los altos mandos, yo pienso que sinceramente no tienen el tiempo que tenemos los medios. Y la otra ventaja que tenemos los mandos medios es que tenemos la flexibilidad de que no estamos manejando una máquina y si nos estamos moviendo de una parte a la otra de la planta o de la línea, pues no estamos parando la línea, sino que realmente estamos con esa libertad aprovechando nuestro conocimiento y experiencia para dar el apoyo clave para la identificación de los problemas. Entonces, lo que tú decías es algo muy interesante porque hay veces, como tú dices, no tienen los problemas dependiendo de su naturaleza. el lujo del tiempo, que sean días o semanas o horas, muchas veces no tenemos más que minutos porque si es un problema totalmente grave e inesperado, la planta se para y muchas veces yo ahí fue como quedé con este peinado tan abundante que realmente te ponen en juego todos tus conocimientos y experiencia para que en el peor de los casos se resuelvan los problemas en cuestión de minutos. Es caso extremo, pero sí me llegó a suceder y son situaciones muy especiales, pero también te dan mucha satisfacción cuando logras resolver los problemas muy rápidamente. Ahora, ahí viene una cuestión interesante. Cuando logras exitosamente diagnosticar y por combinación de tus conocimientos técnicos y tu intuición y sentido común también, logras la resolución rápida del problema en el piso, luego la otra parte que queda en reto es vuelvo a reforzar, documentarlo muy bien porque en el momento de la urgencia quizás no te permita documentarlo de antemano porque no tienes tiempo y a veces suena un poco contrario a lo académico y créeme que yo soy el primer fanático de las cuestiones académicas de control, calidad y mejor Argentina. Yo soy fruto de ello, pero hay veces que también la urgencia de los problemas no te permite juntarse, analizarlo, pasarlo mucho y darle una buena solución tan rápida. Muchas veces tiene que ser en el momento casi. Entonces, ahí es donde realmente se ponen en juego al máximo tu experiencia, tus conocimientos, tu sentido común y tus mejores aliados van a ser todas las personas en el equipo en el piso porque quién sabe más de una operación en lo particular el operador que está todos los días corriendo esa máquina y en un momento determinado también tú mencionaste al principio en la presentación que me hiciste favor de dar de mi persona también a veces los jugadores claves son los proveedores porque los proveedores también son los que mejor conocen su propio producto entonces si tienes un problema inesperado los retos de esa reacción rápida son a veces resolverlo inesperado y muchas veces los expertos en ese problema en particular pueden estar muy lejos de ti físicamente en la planta del proveedor ahí es donde tú también tienes que tener la habilidad de tener los contactos clave a la mano ahora con la tecnología maravillosa de los celulares en ese momento le tienes que hablar a tu experto del proveedor decirle oye tengo este problema qué opinas por dónde lo veo si tú no lo has logrado diagnosticar muchas veces es ganar ganar porque a veces tú le identificas el problema al proveedor tú le dices oye sabes qué tienes este problema en este punto y necesito que me lo arregles ahorita y hay veces lo logramos hacer en algunas ocasiones te resuelven el problema en cuestiones de horas y te mandan los envíos urgentes de las piezas ya con el problema corregido que ni ellos se habían dado cuenta que existía ¿por qué? porque algunos problemas solamente se manifiestan cuando ya están interactuando con el resto de las piezas en tu sistema entonces fue una respuesta muy larga pero es la la complejidad de la vida diaria en las plantas de la industria automotriz es muy interesante es muy satisfactorio el lograr que funcionen las cosas y a veces es muy difícil de definir una receta universal pero vuelvo a mi punto de vista los conocimientos académicos que adquirimos contigo y con todas las educaciones que nos dieron de calidad y mejora continua durante nuestra vida tanto en las universidades como nuestras mismas empresas los conocimientos de la experiencia si tú te metes a tu producto lo más a fondo que puedas va a ser muy difícil que tengas una sorpresa que no puedas manejar y el sentido común también es una herramienta universal si pones todo eso en juego y es muy difícil de hacerte primero es uno y el otro todo eso lo tienes que hacer al mismo tiempo y en cuestión de minutos sacar adelante la situación oye pero aquí entonces ahora si lo voy a preguntar porque como le haces porque a lo mejor tú si eres muy proactivo pero por ahí seguro se les está ocurriendo a varios como o sea como dicen el proceso más rápido es exactamente a la velocidad del más lento ¿no? en una línea entonces si tú si tú si tú si tú tienes un equipo en donde no todos han sido entrenados o no todos tienen esa misma proactividad pues tu velocidad o tu capacidad pues va a ser más o menos la del menos capaz ¿no? porque así es esta si son las velocidades en una línea ¿cómo cómo en tu experiencia ¿no? se logra pues habilitar o capacitar o entrenar o desarrollar esta 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 filosofía primero claro y esta actitud de proactividad hacia hacia que pues si se puede hacer una respuesta rápida independientemente de la herramienta independientemente del formato que se pueda usar sino el tema es de un tejido social que pues hay que irlo construyendo y se dice ahorita rápido fácil pero pues tú tú en 40 años seguro has visto cómo se han ido generando este tipo de pues de capacidades diría yo ¿no? ¿cómo cómo le cómo lo ves tú? Acabas de dar en el clavo doctor el tejido social es la respuesta con con tu misma proactividad si tú tienes la el interés por estar muy al pendiente de los problemas de la planta y de la línea y las operaciones clave esas visitas a la línea pues no es nada más de no puede ser nada más de observación tú tienes que interactuar mucho con el personal y el personal conforme tú vas interactuando con ellos tú los vas a conocer aunque no es esa la función de irlos a a medir y a calificar a ver quién pasa con 10 con 9 o con 8 pues tú por tu conocimiento y experiencia los vas a calificar y tú te vas a dar cuenta quiénes son los más gallos como decimos en México entonces cuando los problemas más graves se presentan pues tú te vas a apoyar en esos personajes que son los más capaces en esas operaciones particulares y si tú estás trabajando lo más seguido posible con ellos ya van a tener construida esa mutua confianza para que a la hora que vayas a pedirle ayuda a esa persona que te diga oye qué está pasando y él es lo más seguro que lo va a saber y te lo va a decir con toda confianza si él ya sabe que tú estás trabajando para los mismos fines que él está trabajando que no le vas a buscar una cuestión en la que él va a quedar mal con su trabajo o que la línea va a quedar mal o la planta va a quedar mal todo el mundo va a tener la convicción de que va a entrar desde lo mismo que es la solución de los problemas del producto entonces en el momento en el que tú como persona de los mandos médicos logras desarrollar esa interacción social con tu grupo de trabajo logras realmente construir con el paso del tiempo no se da de un día para otro eso tiene uno que batallar y todos los días estar construyendo esto y con el tiempo ya te dan frutos muy bonitos porque una de las conclusiones a las que yo llegué cuando logré tener éxito en este tipo de situaciones fue que las personas con las que trabajamos en el equipo en el piso de diferentes departamentos realmente nos sentíamos puedo hacer una analogía como en un partido de fútbol en el partido de fútbol todo el equipo tiene exactamente la misma finalidad ¿no? que es ganar el partido bueno así es en la industria de automotriz y en el medio de trabajo si todos están pensando en que no hay otra nada más que ganar es lo primero ahí se rompen las jerarquías ya no importa quién es el jefe quién es el subordinado si uno es ofrero si uno es jefe medio si uno es supervisor de alto nivel o bajo nivel todos son miembros del equipo que están tratando de ganar el juego entonces si todos tienen ese ya mencioné el término la analogía si todos tienen ese amor a la camiseta todos te van a poner su granito de arena y la labor del equipo se vuelve un arma tremenda para identificar la solución del problema y para resolverla muy rápidamente entonces eso es cuestión de todos los días lo más seguido posible estar en contacto con esas personas claves de tu equipo y darles esa la alimentación otra cosa muy importante también el seguimiento si se logra resolver un problema un cierto día y ya te olvidas de ello porque tú dijiste no yo ya hice lo mío ahí nos vemos no eso no se vale tenemos que tener la delicadeza de darle seguimiento ver que realmente el problema quedó bien solucionado y más adelante ya en nuestro propio trabajo personal como mandos medios documentarlo y compartirlo adecuadamente con el resto de la organización entonces es difícil explicarlo en simples palabras pero es cuestión de hacerlo y no queda de otra más que estar muy en contacto muy fielmente con tu equipo de trabajo y se vuelven ellos tan fieles contigo que a mí me pasó en más de una ocasión la gente me hacía caso como si fuera yo su jefe de todos ellos cuando que realmente no eran no eran mis subordinados entonces eso es algo muy bonito porque pues te da te da la pauta te da la la habilidad de hacer las cosas bien rápido y se solucionan muy exitosamente entonces puede ser que la clave más importante sea el factor humano como interactúes con la gente que tú te pongas al tú por tú con la gente que de ninguna manera sientan ellos que tú eres un mando medio ellos tienen que hacer sentir que tú eres un ser humano igual que ellos y en el momento en el que ellos vean que esa barrera ya se rompió van a interactuar y a colaborar contigo en todas las circunstancias y en todas las dificultades esa es mi experiencia en ese caso la verdad es que yo estoy muy muy a gusto con la plática es que estamos en un mundo hoy en donde hemos regresado a los especialistas y entonces pues los chavos todos los los mandos medios pues quieren aprender herramientas y quieren aprender un chorro de cosas que no está mal no está mal pero se les olvida esta parte que estás diciendo es decir si hay empresas y si hay o dentro de una misma empresa hay departamentos donde el contacto de un gerente un mando medio una jefatura no se lleva bien o no trata de llevarse bien con los equipos entonces podrás tener muchas herramientas y formatos y procedimientos y demás pero tu capacidad de responder rápido no necesariamente se da ¿no? eso es lo que estoy aprendiendo o entendiendo ¿no? estás tocando un punto pues pues si estás cerca de la gente entonces también te das cuenta de lo que les hace falta de capacitación y pues ya verás tú como mando medio cómo los apoyas ¿verdad? si necesitan recursos o si necesitan pues ahora sí que está con qué escribir ¿no? pero a mí me parece que sí es muy valioso eso es decir al final es que cuando tú bajas a piso o estás en piso y necesitas una urgencia la respuesta que ellos te den es órale ¿no? a diferencia de tengo mucho trabajo no me han mandado este no es mi culpa es culpa del otro departamento y entonces pues lo que se pudo haber resuelto en ocho horas pues se puede ir a 16 y eso es mucho tiempo en una industria hoy ¿no? Así es me acabas de dar un comentario muy interesante doctor porque me estás haciendo de recordar detalles de mis experiencias una de ellas muy reciente antes de de jubilarme el año pasado este estábamos en un equipo de trabajo en el que yo tenía el gusto y el privilegio de tener una persona clave a mi cargo directamente y este y una de las cosas que me dio de retroalimentación muy valiosa fue de que él la apreció en un momento determinado llegamos a platicar este tipo de cosas y en un momento determinado apreció mucho que yo le dediqué tiempo a él él me dijo que aprendió mucho de mí lo curioso y modestia aparte porque yo no soy ningún genio ni mucho menos simplemente tuve otras oportunidades de aprendizaje y yo las compartí con gusto con él los detalles que tenía tiempo tanto él como yo para que viéramos a detalle entonces él apreció mucho cuando nos sentábamos y él tenía una pregunta de un dibujo de una pieza de una característica del producto nos sentábamos y yo le explicaba lo mejor posible sin que fuera necesariamente una clase formal porque no era el punto simplemente era compartir mi opinión mi experiencia mi conocimiento de ese detalle y él tuvo la la sensatez y la habilidad pues de que como esponja todo lo que yo le platicaba lo asimiló hizo un papel extraordinario era mi mano derecha yo yo disfruté mucho trabajando con esta persona y resolvimos muchos problemas de una manera sensacional modestia aparte y y ese fue el éxito de ese trabajo que tuyo con él que logramos identificar que nuestra misión en la planta era la misma y la diferencia de niveles se convirtió en totalmente irrelevante y pues en mucho está en uno porque tiene uno que quitarse las ínfulas de decir no pues yo soy mando medio yo aquí lo voy a hacer no somos seres humanos y todos nos podemos ayudar unos a otros y en el momento en el que la gente con la que estás trabajando lo siente que sinceramente se lo dices van a trabajar contigo este y van a dar lo que ni te esperas que te van a ayudar y en un momento terminado eso fue lo que me sucedió y me dio mucho gusto lograrlo obviamente tienes que tener la suerte de que te encuentras una persona dispuesta a hacerlo porque si si hubiera yo querido hacer esto con un muchacho renuente o flojo o o que no tuviera la inteligencia que tuvo este muchacho pues jamás hubiéramos tenido el éxito que tuvimos juntos entonces logramos hacer un equipo de trabajo muy fuerte y logramos éxitos muy simpáticos es lo que muchos luego quisieran escuchar en alguna en alguna clase de liderazgo oye tú que has tenido la oportunidad en estos 40 años de estar en varias plantas pero en particular planta en México y planta en Estados Unidos plantas en Estados Unidos y has podido trabajar como manager como gerente también me imagino ahora sí que de los dos lados del río grande qué diferencias ves tú o vivís o cómo resumirías porque no somos iguales o sea no es lo mismo creo yo ser un manager en México que ser un manager en Estados Unidos entonces este tema de responder rápido a través de promover la proactividad cómo cómo ves las diferencias en tu vida en tu experiencia entre México y Estados Unidos sí muy interesante tu pregunta déjame tratar de responder por partes la gente al final de cuentas es lo mismo porque todos tienen sus sentimientos sus costumbres sus ambiciones o falta de ambición y como gente pues tanto en México como en Estados Unidos te vas a encontrar de todo gente que es muy dinámica muy trabajadora y gente que pudiera no serlo tanto en México lo que a mí me impresionó más es de que siento yo que somos más aguerridos en el sentido de que el trabajo es más importante que algunas cosas en la vida personal y aquí en Estados Unidos por la misma forma de hacer que respeto también mucho del personal americano se tiende a ser un poco más académico en el sentido de que pues esta es mi hora de trabajo y hasta aquí vamos a pararle en términos generales pero cuando te llegas a topar con gente como la que te estaba yo haciendo el ejemplo que me tocó el gusto de trabajar pues esa forma de actuar que tenemos en México y me imagino que en Latinoamérica se viene a ser similar aquí en Estados Unidos porque la gente se quita un poco lo como te diré lo individualista que pudiera ser aquí en Estados Unidos y se abre se abre cuesta un poquito más en Estados Unidos que la gente se abra porque pues son culturas diferentes en lo personal pero al fin y al cabo en lo técnico yo pienso que es básicamente lo mismo la gente te aprecia de la misma manera cuando logras hacer un equipo natural de trabajo yo como de esta parte una vez más te puedo decir que en ambos lados de la frontera tanto en México como aquí logré tener ocasiones en las que logré construir un equipo de trabajo natural es lo que te estaba yo tratando de describir al decirte que cuando te logras quitar el traje por decirlo así de que yo soy el jefe y te voy a decir como la uncer eso no te va a ver a llegar a ningún lado entonces eso funciona en México y en Estados Unidos igual si tú vas a la línea en México y a la línea aquí en Estados Unidos con un inspector normalmente cuando son inspectores que llevan muchos años en una línea son los que conocen de pies a cabeza el producto y el proceso y ellos pueden ser tus mejores aliados o tus peores enemigos porque pueden saber la respuesta el problema y si no le sabes cómo llegarle no te la van a compartir porque van a decir no pues ese es conocimiento mío y pues yo sé lo que haré con él como que puede haber un cierto riesgo de egoísmo si no lo manejas adecuadamente pero si lo manejas con el corazón en la mano por decirlo así la bondad de las personas yo pienso que es internacional no hay barreras de países te puedes identificar de la misma buena manera con cualquier persona en México y en Estados Unidos y lograr formar un equipo natural de trabajo quizás aquí cueste un poquitín más de trabajo pero no mucho también también se da y voy a mencionar un detalle pero pues con mucha delicadeza por mucho respeto a todos los que nos escuchan pues tú sabes y obviamente y a mucho orgullo me veo y soy mexicano me veo como mexicano entonces pues tú llegas ahí a la línea y pues lo primero que hacen es que quedan viendo que este que no entonces ya que empiezas a trabajar con ellos y se dan cuenta que pues a lo que vas es a trabajar y a tratar de hacer lo mismo que están tratando de resolver ellos se rompe esa barrera se rompe esa pantalla que pudiera estar impidiendo la comunicación libre y lo logras cuesta un poquito más de trabajo aquí pero da más gusto lograrlo porque por lo mismo también se da y se da con mucho éxito también en resumen al final de cuentas el ser humano es el mismo la cultura de Latinoamérica y de México somos por instinto natural un poquito más abiertos más folclóricos yo como mexicano pues me identificaba más fácil con mis compatriotas pero aquí también se logró no meter al aro como diríamos en México y terminamos trabajando muy muy bien con cualquier persona de cualquier nacionalidad interesante yo también creo que no hay que estereotipar la verdad hay que ser hay que ser ser buena buena gente y ya lo demás pues obviamente herramientas o lo que sea pues como quiera las vas a poder estudiar pero hay que tratar de promover esa parte que es como 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 de generar esa confianza para que se haya una mayor apertura no es y si tienes razón es en cualquier cultura es difícil pero el primer paso pues lo tiene que dar este uno en alguien en alguien en alguien tiene que caber la prudencia yo pienso que las oportunidades que hemos tenido los que hemos tenido en las oportunidades de aprendizaje y de escuelas y de que nos den cursos en las plantas y todo esto yo pienso que eso nos debe de enseñar a ser más humildes y poner todos esos conocimientos en manos de todos los que nos rodean en la en la planta y en el momento en el que ellos se dan cuenta de que vas en ese plan se abren totalmente contigo y te ayudan hasta lo que no te imaginas no no si me lo quisiera imaginar oye pues te voy a empezar a hacer algunas preguntas mira veo comentarios y todo ahí adelante por favor pero este bueno esta es una pregunta muy particular de esta pregunta desde youtube nos pregunta sergio santibáñez dice se te ocurre o no podrías dar cómo implementar mejora continua en una empresa de medios de pagos electrónicos me imagino que es con tarjeta de crédito o es este una empresa que administra pagos electrónicos no es muy buena pregunta y quizás muy especializada pero me atrevería a responder que si yo estuviera en ese caso hubiera ese reto una de las cosas que yo empezaría a atacar es por el lado de satisfacción al cliente una de las cosas que yo tuve la oportunidad de estudiar es la calidad en el servicio entonces si tú le estás dando el servicio a la gente de hacer pagos electrónicos yo pienso que lo que tienes que buscar es quizás por muestreo hacer llamadas telefónicas a tus clientes y ver si están satisfechos con el servicio que les estás dando entonces yo pienso que ahí tu información clave va a venir del campo de tus clientes que están recibiendo tu servicio y ellos te van a decir si están perfectamente satisfechos con ello bueno pues le pones una palomita y sigues con los demás pero seguramente te vas a encontrar clientes que no están del todo satisfechos entonces ahí está la mina de oro de la información porque ellos te van a decir que está fallando tu empresa que está fallando tu procedimiento y tú vas a poder tener cómo tomar cartas en el asunto para poner la solución a esos problemas y si le puedes llegar a poner solución rápida a esos problemas una vez más el seguimiento ya que le ponga solución a ese problema volverle a llamar al mismo cliente que se quejó y decirle señor gracias por habernos dado su información fíjese que la información que usted nos dio su queja ya pusimos este remedio en el sistema que le ha parecido está usted satisfecho y ahí empieza el ciclo de mejora continua en ese caso en particular pero yo no nunca he trabajado en eso pero yo por ahí le entraría de un principio extraordinariamente no es decir los sistemas de mejora continua pues obviamente hay que construir las estructuras y los padrinos y toda la parte pues obviamente de los procesos procedimientos pero una de las cosas que me parece me da un gusto enorme no es que digas que si quieres hacer mejora continua te tienes que fijar primero en el cliente porque en estos últimos años estamos cayendo en que mejora continua es nomás hacer eficiente las plantas para que puedas para que los accionistas tengan más dinero pero se nos ha olvidado de veras en muchísimos casos el preguntarse pues si que gana el cliente porque si el cliente no te compra de todas maneras no vas a vender un clavo y entonces no vas a ser efectivo me parece que por ahí va un poquito yo también creo eso totalmente de acuerdo doctor este el tema es muy interesante obviamente y te agradezco mucho la invitación pero si al final de cuentas este las empresas aparte de producir dinero y producir equipos o servicios de alta calidad pues si no le dan satisfacción al cliente de nada sirvió porque la empresa que no logre darle la máxima satisfacción al cliente está condenada a desaparecer o se va a quedar a un nivel mediocre las mejores empresas del mundo van a ser las que logren al final de cuentas darle la mayor calidad posible al último cliente de las cadenas de clientes que tú mencionas normalmente en estos webinars pues hay el cliente inmediato en nuestro proceso pero que realmente al final yo siempre decía pone un montón así de billetes para llevarse un coche a su casa que era nuestro caso pues es al que le debemos todo el amor todo el esfuerzo todo el servicio de resolver los problemas que estamos resolviendo en ese momento en la planta ¿por qué? porque su coche debe de funcionar perfectamente bien y nunca le debe de fallar al final de cuentas y si logras eso la gente se va a volver clientes leales te van a volver a comprar tu mismo producto esa es la medalla de oro que te puedes llevar cuando la gente se vuelve cliente repetitivo que ya se llevó un producto tuyo y regresa a la siguiente oportunidad para reemplazar su producto por uno nuevo y dice no yo estoy feliz voy a hacer un comercial de gratis yo estoy feliz con mi Durango quiero un Durango nuevo y se acabó ese fue un comercial perdón no está bien estoy sacando el corazón que llevo aquí no es la tele entonces no te preocupes pregunta Eric Flores dice ¿existe alguna metodología o sistema definido en particular para implementar respuesta rápida en las organizaciones? ya nos habías contestado pues que mejora continua Kaizen todo existe pero si hubiera algo que tú conozcas que se pueda hacer de manera metodológica en la empresa yo preguntaría ok tú piensas así tú fuiste manager tú tú lograste la confianza y la proactividad y demás y equipo natural con tu equipo pero el resto de una organización ¿cómo replica tu tu pensamiento para que todos los gerentes sean iguales ¿no? digo igualmente de proactivos ¿hay algo? es muy buena la pregunta y se la agradezco mucho a Eric y a ti yo pienso que ahí es donde están los límites del conocimiento actual de mejora continua y pues se me está ocurriendo que a lo mejor debo escribir un libro que yo sepa no hay un un resumen específico de la metodología pero por lo que yo logré ver y leer y estudiar ya la referencia de oro que yo conocí y ya recomendé pues ese libro llamado Kaizen que el maestro Imai sacó hace muchos años y que yo aprendí muchísimo de ello y yo confirmé que era un documento clave ese libro porque yo lo estudié desde México cuando tuve oportunidad de estudiar estos temas en la universidad y después aquí en Estados Unidos cuando había hay veces que los esfuerzos de mejora continua vienen en este tipo de industrias en las que yo trabajé por etapas y hubo etapas en las que se puso de moda algo muy bonito el leer libros clave de calidad de productividad de varias cosas y curiosamente tanto en México como aquí ese libro siempre salió recomendado entonces yo soy fanático del tema soy admirador de toda la vida del profesor Imai que tuvo a bien escribir ese libro y este te voy a contar una anécdota estaba yo tan bien conocido en una de las plantas de México por esta afición mía al tema que humildemente y con todo respeto porque no me lo merezco pero llegaron a apodarme ya sabes que en México usamos apodos para algunas gentes a veces para bien a veces para mal humildemente me decían algunos de mis amigos el profesor Imai porque obviamente no me lo merezco pero es para reforzar que para mí ese libro tiene todas las respuestas que busca Eric y el reto es lo que estamos ahorita tratando de llevar a cabo en esta plática cómo llevarlo a la práctica pues el mismo libro te lo va a decir tú tienes que entender y digerir ese es el problema con un buen libro que puede ser un libro ligero de leer pero para realmente entender a fondo lo que te está diciendo tienes que tratar de hacer el esfuerzo tú mismo decir ok este concepto que acabo de leer cómo lo llevo a cabo en particular en mi planta yo y mi equipo de trabajo entonces ahí ya es una cuestión un tanto individual y sería muy difícil hacer varias versiones del libro del CAISEN para cada uno de los casos y cada una de las empresas por eso es muy difícil responder como yo quisiera tan excelentemente a la pregunta pero es muy buena la pregunta pero no no tengo una mejor respuesta más que mi libro adorado del CAISEN no no si es cierto digo existen las normas y existen también notas técnicas y demás de acciones correctivas y que tú las conoces muy bien ¿no? pero pero si no el tema es este cómo le cómo le cómo las usa uno pues ¿no? muy bien nos dice Jesús Durán en un comentario dice se debe otra posibilidad dime 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 perdón que te interrumpiese es que una idea genera otra idea ¿no? este otra posibilidad que yo haría si tú fueras mi jefe en un trabajo me dijeras oye cómo vas a hacer para ayudar a que el resto del equipo trabaje igual que tú exacto una de mis respuestas sería como posibilidad pues tienes que trabajar este de mano a mano hombro con hombro con una persona que tenga esos conocimientos esa experiencia esa forma de pensar y y esa manera de actuar se la puedas contagiar esa se me hace que sería una de las pocas formas que la pudieras llevar a cabo porque lo que estamos tratando aquí de platicar es cómo llevarlo a la práctica ¿no? entonces yo si tú fueras mi jefe yo te diría sí como no yo te entreno a Eric pero pues necesito que Eric trabaje conmigo tres meses en el piso y te lo dejo entrenado a la forma en la que yo pienso y trabajo sí ¿no? y nada más que si fuera si fuera otro gerente ahí pues habría que primero ayudarle al de arriba ¿no? sí si no es fácil ya no pero bueno en teoría es posible no sí sí es posible sí es posible y y las empresas en la parte técnica pues así funcionan ¿no? buscas a tu mejor derecho tu mano derecha y le echas toda la toda la energía ¿no? sí muy bien perdón retomo dice Jesús Durán es un comentario dice se deben identificar primeramente las áreas de oportunidad los recursos que tienes y qué acciones se deben de atacar como prioridad es un comentario asunto ¿no? sí totalmente de acuerdo perdón que te interrumpo una vez más doctor cuando decimos el diario de ser proactivo pues obviamente que sería tonto ser proactivo sin rumbo ¿no? y había un compañero en una de las plantas de México que hacía un chiste de que veía a Farsán uno de los compañeros de nosotros a toda velocidad pero sin rumbo entonces ese era un caso ahorita que me recuerdo por broma de que realmente la persona que hizo el comentario tiene toda la razón cuando tú vas a ser proactivo a la planta o a la línea ya tienes que traer de antemano en tu forma de pensar o en tus apuntes o en tu computadora cuáles son los puntos clave que vas a querer estar al pendiente de la línea o de tu proceso o de tu producto y en esa manera puedes decidir cómo vas a gastar tu tiempo porque también no te puedes estar todo el día en la línea tienes que ser muy hábil de gastarle en el menor tiempo posible la mayor utilidad a tu tiempo entonces tienes que ser muy estratégico a donde vas en la línea donde vas en el proceso donde vas en la planta y efectivamente como lo dijo esta persona ya tienes que tener identificadas tus áreas clave de oportunidad no solamente porque ya hay dos cosas una es dónde es más sensible el proceso porque hay procesos que son muy sensibles a ciertas cosas técnicas y la otra es dónde es más sensible el producto a las cuestiones de falla en el campo que no le vayamos a quedar cliente para que tengamos la mayor seguridad de que nuestro producto está siendo fabricado con la mayor calidad posible y ahí me estoy recordando una vez más otro concepto que te quería compartir también que es clásico en la industria automotriz lo que yo aprendí muchas veces los productos que estás fabricando están perfectos a lo que alcanza a ver tu percepción de la producción pero hay que tener muy en cuenta que el producto que lo estás viendo en ese momento lo estás calificando a cero kilómetros le llamaba yo muchas veces los problemas solamente se manifiestan con el tiempo con el uso y muchas veces con el abuso del cliente entonces ahí es donde entra mucho la habilidad técnica de los que tienen que tener dominio de ingenier producto dominio de ingenier calidad cuáles son las características en las que tienes tú que tener mayor atención que no te vayan que no te vayan a dar una sorpresa en el campo en alto que el mitraje porque muchas veces son catastróficas pueden ser costosísimas para la empresa no sólo en la falla individual sino que le dan un prestigio terrible a la compañía si empiezan a suceder en más de una ocasión entonces esto hay que cuidarlo mucho y pues eso es una de las cuestiones que hay que tener muy presente ¿dónde están las áreas de oportunidad? hay que cuidar en el proceso diario que no se pare para que no dejas de generar la utilidad diaria y en el campo que no te vayan a fallar los productos con las claves de durabilidad que tiene que tener el producto una buena reflexión de la expansión hacia afuera del usuario también dice Jesús que es importante documentar las lecciones aprendidas y evitar que recurran o reincidan las cosas así como lo que se llaman mejores prácticas muchas gracias Jesús sí totalmente de acuerdo una de las cosas respondiendo a tu pregunta de hace unos minutos de qué diferencias noté yo entre México y Estados Unidos y quizás ha venido sucediendo en ambos países pero conforme pasó el tiempo pues me tocó más verlo aquí en Estados Unidos hay veces que le metemos en mi opinión muy personal y muy humilde le metemos demasiado tiempo a la documentación cuando que realmente cuando un documento es demasiado extenso se pierde la objetividad y ya no se vuelve práctico que lo vuelva a leer la gente y lo utilice con valor agregado ¿me explico? lo que estoy tratando de decirte es de que tenemos que tener mucho cuidado de sí obviamente generar la documentación registrar los eventos clave pero tenemos que tener también la fineza la delicadeza de hacerlos prácticos ¿para qué? para que los podamos valorizar nosotros mismos y los pueda usar el resto de nuestro entorno los compañeros de la misma planta o incluso de otras plantas porque cuando las cosas se pueden hacer también realmente tan exitosas en el caso de la industria automotriz a veces hacíamos exactamente el mismo producto en dos plantas entonces cuando llegas a trascender esa distancia y a tu compañero que tiene el mismo puesto en la otra planta le dices oye fíjate que me pasó esto tienes que tener cuidado con este detalle y él lleva a la práctica ese consejo que tú le estás dando y va a evitar que le suceda una estrella de cinco estrellas de la mejora continua porque realmente estás logrando a nivel empresa que el esfuerzo que tú hiciste sea lo más útil posible entonces esa es otra recomendación también que no seamos egoístas que distribuyamos el conocimiento cuando tenga aplicación en otras partes en otras plantas de nuestra misma compañía y vuelvo volvemos al tema humano porque podría estar escrito que lo hagas pero pues igual no se te da hacerlo así es así es llevarlo a cabo es un chiste oye José Andrade nos dice oye todo lo que has estado platicando es este cómo cómo es tu experiencia trabajando con jóvenes a diferencia de bueno baby boomers nosotros somos baby boomers pero trabajando con más jóvenes o mucho mucho más jóvenes esas personas me imagino que de los en sus veintes saliendo de la de la escuela los treintas cuarentas y los cincuentas sesentas no sé yo creo que que cómo cómo ves esas diferencias me imagino sí es muy buena pregunta y gracias a José Andrade este Paco lo conozco bien la respuesta es al final de cuentas ya di la misma respuesta la gente es igual en tanto en ambos países como en los ambos rangos de edades pero si es es interesante la pregunta porque yo pienso que si el el joven el que va en el inicio de su carrera es receptivo pues te va a captar mejor y se va a dar cuenta que puede ser tú puedes ser para él una fuente de información importante que le va a convenir estar adquiriendo y interactuar mucho contigo entonces este normalmente es muy buena la experiencia que yo tuve con los jóvenes este con los que eran igual o mayores que yo también es buena pero ya este ahí se se diferenció un poquito más con la cuestión de del carácter de la persona que que tan abierto sea contigo para poder aprender algo nuevo aunque tú tengas menor experiencia que él ahí volvemos a lo mismo el tacto que tú tengas para meterte a la gente que sea mayor que tú tanto en conocimientos como en experiencia como en edad cuesta un poquito más de trabajo pero también es posible entonces yo pienso ahí que una vez más mi receta es la humildad primero decir no vengo aquí a enseñarte nada porque no trabajamos en esto yo opino que esto lo podemos hacer así tú qué opinas y en el momento en el que se da esa apertura empieza a funcionar de ambos lados el flujo de información y tú te das cuenta cuando la gente se abre y te comparte la información y las opiniones y hay una urgencia de emergencia y están ahí contigo este no tienes que llamarlos solitos llegamos todos como abejas este y los que no pues solitos dejan de participar y y no colaboran este solitos se ponen en evidencia y muchas veces desgraciadamente las evidencias propias pues son las que provocan que la gente pues se relocalice dentro de la organización y queda ubicada en donde realmente no era tan indispensable que colaborara como tú esperaras pero al fin y al cabo este llega a ser transparente cuesta un poquito más trabajo con con los de mi edad o mayores pero también se puede igualmente yo estoy de acuerdo en youtube que nos está viendo octavio funes él está en honduras él dice excelente exposición no de tu vivición de solución rápida de problemas también dice mi especialidad es médico mi especialidad son las urgencias médicas y toda la experiencia del expositor pues la aplicamos en nuestro campo donde los problemas pues se deben de resolver muy rápido de inmediato ¿verdad? es un comentario de octavio muchas gracias doctor una sugerencia para el campo médico perdón que interrumpa doctor una vez más los comentarios me me ponen en actividad la memoria de casos de estudio que vi esto nunca lo vi en la práctica porque nunca he trabajado en un hospital ni mucho menos pero recuerdo mucho un caso de estudio en el cual con un diagrama de espagueti creo que se llama cuando logras llevar a cabo una gráfica de todas las actividades que se llevan para que suceda algo en un hospital desde un punto de inicio hasta un punto final hay veces que los trámites y los movimientos y las autorizaciones y todo lo que tengan los trámites de llevar a cabo los cuidados médicos en la práctica en un hospital son tan complejos a veces que sale un espagueti horrorosamente complicado en una gráfica si tú pones a dibujar gráficamente todas las cosas que tienes que suceder para que algo se lleve a cabo entonces sería mi recomendación si hay algún problema específico de retraso o de ineficiencia en alguna respuesta en los hospitales pues hay que ver una forma ruda de llamarle al diagrama de espagueti sería un diagrama de flujo las actividades principales que se llevan a cabo para que suceda lo que tiene que suceder hay que ver todos los puntos intermedios si son o no son necesarios y ver cómo le pueden hacer para agilizarlos y que realmente se lleven a cabo en nada de tiempo que muchas veces en el factor médico me imagino a veces puede ser la diferencia entre salvar o no salvar un paciente entonces creo que es muy importante y tienes todas razones a todo el mundo pone el ejemplo de los pits siempre pero deberían de poner el ejemplo de la sala de urgencias porque también es muy peculiar cómo funcionan en ese tipo de sucesos es mi respeto dice Mónica Flores pregunta que si podrías repetir el nombre del libro que mencionaste por favor Kaizen Kaizen con K y Zeta es un libro de cabecera yo también creo que si digo ya no es nuevo pero es es Kaizen y el autor es Masaaki y Mai correcto gracias doctor aquí te lo ponemos en el chat si como anécdota te comenté ya que me lo encontré cuando las campañas de calidad en los dos países tanto en México como aquí en Estados Unidos leí más de una vez el libro y alguna vez me acuerdo haberlo leído en español y la última vez que lo leí fue en inglés entonces para reforzar que realmente un documento muy valioso si no yo creo que sigue siendo es muy buen libro después escribió otro pero los dos son buenos el otro se llama Gemba Kaizen muy bien dice pregunta Christopher Yerena dice pregunta ¿cómo considera que las soluciones rápidas impactaron en las plantas de autos o cómo se manejaron las crisis a tu conocimiento de respuesta rápida por el tema de la pandemia ya no por un reclamo del cliente sino por una pandemia así Ah pues fue ahí una cuestión sumamente interesante porque nos cambió a todos la forma de trabajar y la rutina y la forma de ver el mundo y la planta en nuestro caso particular cuando sucedió la pandemia yo ya estaba aquí tengo 24 años aquí en en Cocomo Indiana en Estados Unidos y este estando en una de las plantas ahí donde estaba yo antes de jubilarme hacíamos transmisiones automáticas entonces de un día para otro se decretó que en la compañía todos teníamos que parar y paró la compañía todas las líneas de producción creo que fueron tres o seis meses no me acuerdo un tiempo horrorosamente largo muy costoso y a todos nos mandaron a la casa los los obreros de producción pues obviamente no estando en la planta no pudieron producir pero todos los que estábamos en la planta administrativa estuvimos trabajando desde casa nunca dejamos de trabajar y y ahí estuvo un reto también muy interesante porque trabajamos básicamente con los proveedores y muchos de los proveedores también la aplastante mayoría tuvieron que parar entonces ahí después el reto se volvió prever pronosticar e imaginarnos tanto por experiencia como por sentido común qué iba a pasar al volver a arrancar las plantas tanto de los proveedores como las nuestras y y ahí fue el el reto más importante ¿no? el el tener la habilidad para ver qué se nos iba a venir una de las principales experiencias que la aplicamos fue qué problemas normalmente teníamos cuando en el pasado hubo paros por inventario y que a veces sucedían problemas inesperados por el clima por humedad por falta de de prevención en las piezas que no se oxidaran y que no sufrieran daño entonces todas esas experiencias se hicieron un poco más agresivas para prevenir que no sucediera lo mismo cuando se arrancaron las plantas de nuevo y y fue muy exitoso lo puedo decir con mucha satisfacción este costó mucho trabajo y tuvimos que hacer muchos esfuerzos mucha comunicación con los proveedores los proveedores hicieron también una labor excelente y y pues eso fue lo que sucedió el el prepararnos para esperar lo peor y afortunadamente no sucedió lo peor todo sucedió bastante dentro de control y logramos arrancar exitosamente cuando regresamos a trabajar a la planta entonces esa fue mi experiencia de la pandemia y este y pues todos aprendimos ¿no? a trabajar desde casa y fue un reto porque pues estábamos confinados a la computadora y al teléfono pero también es muy una herramienta muy importante porque estás en contacto con los proveedores y se pueden llevar a cabo cosas muy interesantes y lo que aprovechamos en ese caso también ya para terminar con la experiencia fue que como es una empresa muy grande y la planta en la que estábamos también es una empresa bastante compleja teníamos una carga de trabajo que traía un cierto retraso de respuestas de los proveedores de solución final a algunos problemas entonces ahí vimos la oportunidad de oro y trabajamos mucho con los proveedores en que ellos analizaran y trabajaron con nosotros en esa refinar y completar los estudios que había que tener algunos fueron posibles aunque estaba la planta parada para darle solución final a los problemas que teníamos pendientes por resolver con ellos entonces fue algo también ganar ganar porque regresamos de la pandemia ya prácticamente con cero problemas pendientes con los proveedores fue algo muy interesante y pues irónicamente uno de los beneficios de la pandemia y se mejoraron las relaciones me imagino si la crisis nos unió con todos los proveedores si estoy casi seguro que si dice Gina dice que muchas gracias a ti por estar el día de hoy Sergio mucho gusto comenta desde Perú mira dice Perú dice las empresas se olvidan de los principios de Deming y de Jurán claro los millennials no saben quién es Deming y Jurán pero tú y yo sí sabemos las empresas se olvidan de los principios de Deming y de Jurán que deben de estar enfocadas al cliente entonces es un comentario muchas gracias y muchos saludos desde Perú ya tienes toda la razón gracias dice Carmen Onofre dice buenas tardes en algunas plantas en México del giro automotriz aún se tiene el enfoque obsoleto acerca de la mejora continua por lo que la implantación de estas herramientas o métodos son difíciles de aplicar ya que sólo buscan los resultados que da el uso de las herramientas pero no quieren invertir tiempo y dinero para la mejora de los procesos pues sí o sea usan bien las herramientas o los formatos pero no se refleja en mejores procesos dice actualmente en mi trabajo consideran que con tiempo y dinero cualquiera puede mejorar a pesar de haber mostrado una proyección con resultados la alta dirección no está dispuesta a invertir en entrenamientos no está dispuesta a invertir en modificaciones a los sistemas actuales y poder alcanzar por lo menos la condición de aplicar la mejora continua en cualquier elemento de la empresa con su experiencia con tu experiencia cómo podría yo hacer para llevar el primer nivel de la mejora continua híjole pues está está muy interesante el reto porque ya lo comentábamos en otro de tus webinars el reto es capacitar al máximo nivel de la compañía porque muchas veces esto pues tiene que venir en cascada ¿no? entonces yo creo que ahí está el reto y quizás es empujar de abajo para arriba que los que están inmediatamente arriba de nosotros convenzan al que sigue caer para arriba y finalmente convenzan a los máximos altos mandos que se tienen que capacitar porque si no si no se capacitan y no entienden de lo que estamos hablando va a ser muy difícil que por decreto ellos nos compren la idea tienen que primero entenderlo y después de que ya lo entiendan verlo desde su propio punto de vista y entonces sí y era otro de mis comentarios en otra ocasión hacer lo necesario para que tomen el concepto ellos mismos como propio y esa sería la única manera de hacerlo si no se logra convencer al alto mando de que todas esas ideas ya se le den primero por capacitación y después que las tome como propias en ese momento entonces si ya va a funcionar mientras va a ser muy difícil va a ser este pues esfuerzo difícil de llevar a cabo pero pues también yo pienso que no hay que darnos por vencido ¿no? los resultados cuando se presentan a los altos mandos son la puerta para empezar a convencer poco a poco cómo se pueden hacer mejor las cosas entonces habría que ver qué oportunidades hay en el caso particular de algunos de los problemas más conocidos más dolorosos ya sea en volumen de producción o más dolorosos en costo ver si se le puede aplicar una mejora drástica con la que se pueda demostrar los beneficios de la mejora continua y tomarlo ese caso empujarlo hasta arriba y darlo como demostración para decir ahí está jefe cómo podemos hacerlo necesitamos que usted nos acompañe a estos cursos de capacitación no veo de otra manera cómo se puede llevar a cabo el lenguaje común hay que desarrollar así es es indispensable dice José Andrade dice en el tema de solución rápida de problemas ¿cómo ves esto de procurar siempre inventarios mínimos ahora que existe el riesgo de problemas como el del canal de Suez ¿no? la tendencia es decir cero inventarios cero inventarios just in time me imagino que es lo que dices y tómalelo de que bueno COVID puede ser también el canal de Suez puede ser también cualquier un huracán en India todo puede pasar bueno no con todo respeto el sufrimiento que tienen los indios hoy pero pues es lo mismo o sea no salen barcos de la India por razones sanitarias ¿qué opinas de eso de pues sí inventarios rap chiquitos pero y los sucesos como estos pues ahí hay que atacarlo de las dos maneras tiene mucha razón Paco José Andrade del problema en principio yo pienso que hay que seguir porque es indispensable la competencia está muy fiera en todas las industrias en la industria automotriz está muy fuerte la competencia y una de las cosas que está muy fuerte la competencia pues es eso la entrega oportuna y la reducción de costos entonces la cadena de suministros no puede cambiar se tiene que seguir haciendo el justo tiempo yo creo que es algo es como la estación de radio en México 620 es la música que llegó para quedarse tenemos que trabajar con justo tiempo no tenemos escapatoria pero eso no implica que no podamos ser estratégicos les voy a poner un ejemplo me recuerdo otra vez más me disculpo por ser anécdota individual cuando estando en México veíamos venir que acá en Estados Unidos había sucedido una tormenta invernal terrible entonces pues estando al pendiente de ese tipo de noticias pues tú te pones a pensar tantito y dices ¿en qué me va a afectar? pues también lo personal en nada para la empresa sí en las plantas que estén en esa misma periferia geográfica donde le pegó más duro la tormenta invernal pues obviamente que va a haber retrasos en el embarque de partes de los proveedores hacia nosotros entonces si ahí tú tienes altos directivos yo pienso que ese caso es obligación de los altos directivos tienen la habilidad de ver estratégicamente que su cadena de suministros está en riesgo y no le va a pegar hasta dentro de 15 días pues en ese momento tiene que comunicarse con los actos directivos de esas otras empresas y quizás empezar a volar material en la industria automotriz casos de emergencia de los proveedores tenían que subir material por avión llevarlos a la otra planta para que no nos pararan aquí entonces eso alguna vez lo tuvimos que hacer y exitosamente porque vimos venir que por los medios tradicionales de transporte por ferrocarril por camión no nos iba a llegar a tiempo el material entonces se echaron a andar todos los arreglos comercialización y aduanas y todo lo que se tuvo que arreglar para que empezaran a agilizar envíos de emergencia por avión y nunca se interrumpió la producción en esa planta en la que estábamos en México entonces yo pienso para darle la respuesta a José Andrade mi querido Paquito de que pues hay que estar muy al pendiente de la situación mundial y en este caso yo insisto ya es tarea para los altos mandos reaccionar a ese tipo de eventos y tratar de ponerle remedio hasta donde es posible porque también pues milagros no vamos a poder hacer ¿verdad? si de un momento a otro como sucedió en septiembre 11 todas las líneas aéreas dejaron de volar pues todo lo que había de transportación por medios aéreos no llegó a donde iba por los días que se suspendió la transportación entonces hay casos extraordinarios que no vamos a poder resolver ni prever pero en lo que sí podamos hay que tener mucha imaginación mucha estrategia tratar de actuar antes de que nos llegue el problema por los conductos normales que normalmente tarda más tiempo pero tú pero definitivamente este just in time pues ya está para quedarse yo pienso que es una herramienta que tenemos que tener y valorar porque funciona funciona muy bien pero hay algo interesante también cuando viene un problema imprevisto de calidad que te llega a parar la planta por ese pequeño detalle también es muy doloroso porque todo lo que traes en tránsito viene con el mismo problema entonces ahí también se se me entiendes y sucede sucede y tienes que tener la habilidad del ingenio y la previsión es decir no pues hay que arreglar el problema ahorita en las próximas seis horas en la planta del proveedor y empezar a volar material para que mañana arranque mi línea sin ninguna interrupción es lo que hay veces hay que hacer totalmente de acuerdo felicitaciones de Mónica Flores de María de los Ángeles también muchas felicidades muchas gracias Mónica también agradece la bibliografía José Enrique te felicita por tu experiencia y por la invitación este Carmen Carmen Onofre dice este sí dice estoy de acuerdo con lo que contestaste yo he tratado de convencer a todos este pero pues luego al final me dicen que nomás lo pinto bonito y que son ideas de políticos trato de empujar pero pues no ha sido fácil ha sido difícil pero bueno agradezco tu soporte desde Puebla nos escarben hay que seguir con el esfuerzo no dejarse vencer lo último es nunca dejarse vencer por la oposición hay que seguirle batallando y pues no queda de otra muchas veces es nuestro trabajo seguir convenciendo a los altos mandos de lo que tenemos si me lo permites también piensa y ponte en los zapatos de ellos cuál es el idioma que les gustaría escuchar y también trata de ser una buena interlocutora de no de usar las unidades métricas que ellos quieren escuchar pues nada más traduce tus unidades métricas a las métricas de ellos y eso a veces también ayuda ¿no? José Andrade te manda este un agradecimiento Betina Flores también muchas gracias este te agradece y creo que con eso pues tenemos prácticamente todo el tiempo que te quitamos para que nos platiques de tu manera de ver respuesta rápida yo yo te agradezco mucho el tiempo porque con mucho gusto doctor porque siempre el tema de 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 quick response y todo luego se asocia nomás al llenado de un formato de acciones correctivas pero tiene un lado humano y el lado humano es que pues con formatos en formato tienes que sacar las cosas así es y hay que ser gente como dijiste tiene muchas ramificaciones en el mundo real sí tiene muchas pero lo principal es cómo construyes que es lo que me llevo yo de conclusión tienes que ir construyendo esos equipos esas relaciones con las personas porque finalmente a la hora de a la una a las dos y a las tres pues las cosas las tienes que hacer rápido y quienes las hacen rápido son los seres humanos entonces eso me parece muy bien algún comentario que quieras este decirle a los que hoy te están escuchando tanto en este chat como en youtube como en facebook pues primero que nada agradecerle a Cancel Consultores la invitación es un verdadero honor tener el privilegio de estar en este foro con la personalidad y el maestro conocidísimo de todos nosotros el doctor Hirata este como anécdota una de las ocasiones en las que yo recuerdo haber participado de tus conocimientos y experiencia fue en aquellos congresos de mi tutoyo no sé si te recuerdas el doctor Hirata y desde ahí para acá me volví tu fan number one no me digas y este y luego después con el trabajo que seguimos haciendo y las medidas de estudio y aprendizaje tanto en las universidades como dentro de la compañía pues seguimos aprendiendo la vida es un continuo aprendizaje y pues como frase final de recomendación nunca se dejen vencer por los problemas siempre hay esperanza de poderlos corregir y prevenir con la consistencia de su trabajo el buen interés y el empeño que le pongan ustedes mientras más crean en ustedes mismos el resultado se va a dar tarde o temprano por mucho que se tarde y los los resultados hablan por sí solos los resultados los van a ver los de arriba los colegas los de abajo los resultados los van a crear un grupo muy grande de fanáticos que los van a empezar a apoyar y los van a sorprender con su respuesta positiva entonces no se dejen reducir su esfuerzo y su entusiasmo sigan adelante hay que ser muy muy trabajadores para que esto funcione y ante nada el respeto por todos los demás lo mencioné varias veces en la plática el tomar en cuenta que todas las personas que nos rodean son un ser humano igual que nosotros y tienen el potencial de volverse su mejor aliado entonces cada persona con las que ustedes tengan oportunidad de trabajar todos los días denle su mayor respeto su mayor apoyo traten de ayudarlos ustedes a ellos quizás en los que no tienen ustedes obligación en que ayudarlos y ellos como retribución cuando ellos tengan oportunidad van a colaborar con ustedes de una manera increíble y así van a lograr ustedes cultivar su equipo de trabajo natural y eso es al final de cuentas lo que yo les sugiero procuren construir como dijo el doctor Hirata su equipo natural de trabajo rodéense de gente que ustedes crean en ellos y ellos es garantizo que van a creer en ustedes y se van a sentir muy exitosos y eso los va a motivar para seguir adelante y seguir teniendo mucho esfuerzo y ese es el speech de cierre no hombre yo te aprecio mucho de verdad que nos nos dediques este tiempo de por si estás bien lejos pero pues en zoom estás muy cerca con mucho gusto doctor y este pues ahí ya luego planeamos la segunda parte de esto este pero será siempre bienvenido en este foro gracias gracias a quienes te mandan felicitaciones a Eric Flores a David Coronel a Gina Matilde Díaz una ponencia muy humana dice Héctor Camacho pues y todos están escribiendo que muchas gracias pues bueno pues este despedir con un aprecio particular y un gran abrazo a Sergio Flores nos habló de eso muchas gracias Sergio gracias doctor muchas gracias por la invitación a las órdenes seguimos en contacto chau